¡Hola, hola! ¿Cómo están, amigos guerreros de la libertad absoluta? Aquí estamos en esto que es la libertad avanza por el mundo y hoy nos escribió alguien, tuvimos un directo muy temprano, pero se juntó la conversación alguien de Guinea Ecuatorial que nos recordó un país africano, el único país africano donde se habla español, que habían sido parte del virreinato del Río de la Plata y ellos eso lo consideran y lo tratan dentro de la historia de Guinea Ecuatorial como algo con orgullo, ¿no? El haber sido Buenos Aires la capital de Guinea Ecuatorial, de alguna manera, porque era la ciudad de Buenos Aires, Santa María de los Buenos Aires de aquellos tiempos, la ciudad capital de Guinea Ecuatorial. Bueno, dejando de lado esto, ¿qué se viene esta semana? Hoy es día sábado, yo estoy trabajando aquí en mi centro de esquí, que es el lugar en trabajo, muy pocos esquiadores porque es el día del cambio, del Taoyan, esta es la montaña, como pueden ver, toda nevada y estos son mis medios de elevación. Y vuelvo a mí, después si quieren, a los que se queden un poquito más tarde a ver todo el video, les muestro un poquito más del paisaje, si veo que pinta y que se puede sacar rápidamente de acuerdo a la cantidad de pasajeros que suban o no suban. Yo estoy en mi pausa de almuerzo porque paso todo el día aquí les diría que el 30, 50% de mis días la paso aquí solo y no tengo relevo. Porque bueno, hay faltante de personal por distintas causas y esta es una posición de tres que muchas veces se sacrifica y nos dejan a dos. Entonces está a mí puteas mi compañero, yo muy tranquilo digo, no tengo ningún problema, soy especialista en la de alta montaña que es esta, la de arriba, y él que es maquinista está abajo con la máquina y es su problema. Igual funciona todo en automático, es una media de elevación que ya tiene 40, 50 años, se realizan reparaciones habitualmente así que andabar. Bueno, próxima semana, el Senado con este conjunto, yo no le llamaría traidores, le llamaría simplemente soldados de la casta. Esta gente tiene un montón de kioscos que cuida y era sabido que el frente a una jugada que tuvo que ejercer, según algunos especialistas, no tenía mucha escapatoria Victoria Villarruel, según otros, sí, no debía haber conformado la comisión mixta entre diputados y senadores y demás cuestiones. Acomodé lugar, acomodé lugar, se perdió, fue rechazada, ¿por qué? Porque hubo 42 personas, no sé cuántos ausentes estuvieron, que dijeron que no. Si hubo 42 y 25 a favor son 67, si tiene 72 faltaron 5. Bueno, no sé, quizás alguno de ustedes pueda escribir exactamente cómo fue esta composición, pero bueno, lo cierto que es que entre 40 y 42 personas votaron por la negativa. ¿Qué significa esto? No dieron lugar a un excelente BNU que desregulaba un montón de puntos y que ellos exageraban como diciendo, voltea 89 leyes, como diciendo todo el trabajo que hicimos nosotros durante décadas para darles derechos, ahora les estamos quitando los derechos. Me saco para que vean que mi aspiración sería poder mirarlos a los ojos, pero el reflejo en la nieve es tan grande y no se aconseja en vivir con esto porque, bueno, ha habido casos de cáncer de piel, casos de desprendimiento de retina, todo ese tipo de cosas que se producen cuando uno trabaja a la intemperie en este tipo de geografías, ¿no? Bueno, volviendo al punto. Se vienen semanas intensas. Yo creo que Javier Milei los va a hacer trabajar. Yo creo que este va a ser el año bisagra para el llamado Parlamento Argentino, mal llamado porque en realidad es Congreso, para el Congreso Argentino, y va a ser el año que más van a trabajar. Acuérdense ustedes lo que les digo, cuando a fin de año se saquen estadísticas, tanto Martín Menem como Victoria Villarreal, va a ser el año de mayor cantidad de días trabajados, mayor reducción de personal, todas estas quintitas que tienen cada uno de los senadores y diputados, que tienen hasta 40 asesores. Es más, hoy me contaba en el directo una persona de Formosa, cuando yo hablaba del caso de María Teresa Margarita, creo que es González el apellido, que vendría a ser como la de Vido de Infrán, ¿sí? Una piba que cuando tenía 26 años entró al gobierno y nunca más se fue, y hoy tiene como 65. O sea, y fue la de Vido de Infrán, ¿por qué? Porque entró directamente a obras públicas, y cuando la busqué para interiorizarme un poco de su actividad y accionar este militante, siempre obviamente fue PJ, nunca pasó por otros partidos como otros casos que les puedo contar, y esta mujer hizo siempre obra pública. ¿En dónde hizo obra pública? En la provincia más pobre, que depende de las partidas discrecionales. Cada rotonda que ven en algún pueblo, porque les encanta hacer rotondas con mástiles, ¿vieron? Y banderitas y la cadorna. Miran, hay un helicóptero, ahí no sé si lo van a lograr ver. Ay, ahí está, pasó justo. Se ve que hay algún salvataje en la montaña. Cada rotonda que hacen estos pueblos, cada rotonda que hacen estos pueblos, es parte de las partidas que les transfiere el gobierno nacional, y es para hacer política. Los intendentes les encanta hacer rotondas, ninguno de ellos hace, junto a otras cooperativas, al esfuerzo ciudadano, como el padre Pedro, por ejemplo, este padre esloveno, que les enseñó a la gente a construir sus casas, desde el asistencialismo. Hay 15 pueblos en la isla de Magadascar, en África, que el padre Pedro, el padre Pedro, y no es Ocupa, el padre Pedro Ocapa, Oquipa, algo por el estilo. Bueno, perdón, perdón que se me fue de la memoria el nombre del padre Pedro, pero el padre Pedro generó una doctrina de libertad, dirigida a esas poblaciones, enseñándoles a través del vínculo con el fútbol, porque ni siquiera tenía el idioma, ahora ya lleva como 20, 30 años allá, se fue de joven, y el padre Pedro, que es un padre argentino, de origen esloveno, hizo casas hermosas, junto a la gente, junto a los pobladores muy pobres, en un lugar que era como es Haití ahora, con la diferencia que quizás no existían bandas criminales, o narcos, o todo este descontrol que vive, este narcoestado que hoy tienen en Haití, que es nuestro corazón y nuestra mayor, ¿cómo sería?, preocupación, y nuestros mejores deseos de que puedan salir adelante. Ojalá Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, que nos sirve para un carajo, ordene una ocupación pacífica, de Naciones Unidas en Haití, para derrotar a estas bandas narcoterroristas, que se adueñaron del poder, haciendo que renuncie el presidente, que a su vez al otro lo habían matado, y este era como una especie de primer ministro, que ejercía la presidencia interina, y no sé qué historia, y que puedan salir adelante, porque la verdad que va a ser tristísimo para la población, que no recuerdo si leí mal, es algo así como 800.000 personas, entre Puerto Príncipe y otras localidades. Hubo hasta batallones del ejército argentino en Haití en su momento, pero luego fue un destino abandonado, ¿no? Hubo en su momento como 200.000 muertos con un terremoto, otros 300.000 muertos con grandes inundaciones, les han pasado cosas a nivel eventos climáticos tremendos a esta parte de la isla, la parte de Haití, porque sus vecinos no tienen ese problema, creo República Dominicana está de vecina con Haití. Es tremendo, y guarda que esto puede impactar en República Dominicana, esperemos que estén fuertes, porque tienen una frontera compartida, ¿sí? Bueno, volvamos al tema de Javier Milei, se vienen unas semanas tremendas, el DNU en estos momentos ha sido simplemente rechazado por senadores, va a pasar a diputados, se conformarán comisiones, será votado en marzo, en abril, en lo que sea, si se produce un segundo rechazo, puede ir hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar en el medio? Y en el medio pueden pasar un montón de cosas. Yo creo que este gobierno es bastante creativo, ¿sí? En muy poco tiempo, muy poco tiempo, se metió en muchísimos temas, en muchísimos temas, procurando encontrar soluciones acorde a la profunda y gran crisis que tiene la República Argentina. O sea, no es fácil desarmar este gran embrollo, esta bomba de tiempo, este campo minado que dejó este tipo de gobiernos absolutamente populistas, socialistoides, colectivistas, en los cuales la gran estrella era la política metiendo gente, metiendo gente hasta llegar a cuatro millones de empleados públicos, metiendo casi cuatro millones de jubilados sin aportes, metiendo gente en todos lados y creando cuánto instituto se te ocurra. Yo quisiera en algún momento que el gobierno argentino cuente exactamente cuántos institutos y con qué fondos hay. Ayer estaba viendo un artículo de Johnny Viare la cantidad alevosa de dinero que en estos últimos cuatro años Alberto Fernández les dio a las obras sociales de los sindicatos. Todos, todos, todos recibieron todos los sindicatos para sus obras sociales fortunas. Estamos hablando de más de 5.500 millones de dólares a lo largo de cuatro años, más de 1.200 millones de dólares por año promedio, ponele, 2.000, sí, casi 2.000. Este, es una absoluta locura. es, es desperdicio. Por eso están en contra de la equiparación de que se puede a través de este DNU del que la gente puede elegir la obra social que quiere, la preparada que quiere. no, a mí descontame esto porque como mi mujer trabaja de maestra, yo prefiero estar en Osplan o me gustaría salirme de Ioma y estar con mi marido que es metalúrgico y o me gustaría no tener ni esa ni la otra. Nosotros queremos pagar más y tener, no sé, Swiss Medical o 2D o lo que fuera. Me parece que esa libertad tiene que existir, la gente tiene que poder optar qué hacer con su dinero. O sea, no puede ser de otra manera, debería ser así. Entonces, ¿qué imagino yo en este escenario? Y me ha parecido, bueno, yo mismo, por ejemplo, ayer posteé algo que fue muy divertido que mil y pico de personas, no muchas. Mi canal está como bloqueado, ¿no? Está bloqueado y no porque ya haya hecho algo malo, no le gusta mucho la plataforma que hable de libertad y bueno, no sé cuál es la historia pero nada, a como dé lugar, creo que sigo haciendo los mismos contenidos inclusive con mejor calidad de sonido y demás, pero no sé, no hay retorno. No sé si porque habrán crecido los canales liberales, o lo que fuera, pero no importa, yendo al punto, publiqué un León de un tipo de esos, ¿viste? de inteligencia artificial que hacen en donde estaba León trabajando en una notebook en la oscuridad sobre un escritorio redactando DNUS al loco. Bueno, entonces puse, aquí lo vemos a Javier Milei redactando para los próximos 180 días, los próximos 180 DNUS que ingresará al Congreso, que sacará primero y que ingresará en el Congreso. Gente, 1500 DNU hubo que no se trataron, este es el primero que se trata en la historia del Parlamento argentino desde que existe la democracia. es una burrada, es una hija putés, es una cosa que no se puede creer. Algunos dirán, sí, bueno, pero no, 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 no hay que minimizarlo, es un DNU que atiende y toma sobre 80 leyes y... ¿80 leyes de qué? Abastecimiento de góndola, libertad a los argentinos, libertad para contratar, libertad para el uso de la moneda que quieran, el contrato que quieran, libertad de alquileres, libertad de esto, libertad del otro, es para poder mejorar y si después había algo que corregir, para eso están ustedes en el Congreso, por eso son 252 diputados, 72 senadores que no hacen nada, multiplíquenlos por los 30, 40 empleados asesores que tiene cada uno de ellos. Y les contaba, una persona de Formosa me contó que en el equipo de esta de María Teresa, la mujer que vendría a ser como la debido de Formosa, que hacía obra pública con la plata de todos los argentinos porque Formosa es una de esas provincias que nunca supo encontrarle el agujero al mate para ser productiva a ella y eso es lo más rico y lo mejor que puede hacer cada provincia, buscar la forma de ser lo suficientemente productiva porque existen un montón de elementos para ser lo suficientemente productivos, pero lo primero que hay que hacer es no tener un gran estado en tu provincia. si vos los empleadas a todos como empleados públicos siempre vas a decir Targuita y papá Estado Mayor que sería Nación te va a tener que mandar y a su vez los intendentes che, mandame porque no tengo para lo que sea, para la fiesta popular, terminan encima pidiendo siempre para las ganzadas, para la caja de la política, no terminan pidiendo por el ministerio y la gente. Entonces me acuerdo que puse esa foto, puse ese chiste y alguien me dijo eso me parece muy infantil que el gobierno de Javier Milei ahora haga algo. Gente, estamos con necesidad y urgencia. Quien no lo entienda no va al supermercado en la Argentina. Yo estoy horrorizado lo que me cuenta mi vieja, lo que me cuenta mi hermano, lo que me cuenta la gente que quiero. Yo estoy horrorizado. Los precios están más caros que aquí en Europa y eso no puede ser. Hay especulación de parte de los empresarios si se acomoda con Manu Militari como la pistola que tenía en el escritorio moreno. No, obviamente que no. ¿Con qué se combate? Con libertad, gente. Los precios van a bajar y van a bajar muy pronto. ¿Por qué? Porque así como están son insostenibles, esta gente los parametrizó en función al pánico y la especulación. Todo emprendedor, empresario quiere que su negocio continúe. Obviamente. Entonces, ¿qué hacen? Te meten, no sé, dos mil pesos un paquete de galletitas. Y yo decís, pues esto no vale dos mil pesos. No, acá está uno con veinte, uno con diez, uno con cincuenta. ¿Por qué está dos mil quinientos pesos un paquete de galletitas? Bueno, criollitas no hay, pero algo similar. ¿Por qué? O la gaseosa. Acá la gaseosa yo la consigo, no sé, la Coca-Cola mil doscientos, mil cuatrocientos, Pepsi-Cola, Coca-Cola, un litro y medio, dos litros, ponele. Y en Argentina me dicen que está dos mil quinientos y tres mil y que te hacen, llévate tres y quizás así puedas pagar mil seiscientos, mil ocho, cada una, pero tenés que llevar tres. Entonces, hay que terminar con todas estas cosas porque no vamos a tener un dólar súper caro, salvo que recontra, desestabilicen y están queriendo desestabilizar, están perdiendo tantos, tantos, tantos kioscos que ahora los sindicatos de líneas aéreas quieren bloquear el país para la llegada de la Semana Santa para que la gente que tiene esa posibilidad y esa capacidad no viaje. Imagínense si hubiera salido el decreto de necesidad y urgencia. Por supuesto que está vigente, ¿no? Pero claro, al no estar totalmente vigente, las empresas dicen che, no, no abramos, esperemos ver qué pasa en Argentina. Pero nosotros podríamos tener un montón de líneas aéreas operando en la República Argentina y eso liberaría el mercado de transportación aérea y le daría otra posibilidad a la Argentina y haría que gente que nunca viajó ahora viaje. A mí me interesa que empiecen a viajar por ejemplo los jubilados, aquellos jubilados que no tuvieron oportunidad de viajar nunca y que se animan puedan subirse a un avión. ¿Qué se van a subir a un avión con los precios que tienen hoy las aerolíneas? ¿Qué se van a subir a un avión con los salarios que están cobrando? Pero ojo, porque mucha gente dice, no, los jubilados, destruyó los jubilados. El jubilado al 15, 18 de diciembre cobraba 80 dólares y ahora está cobrando casi 200 o 210, supongamos, entre esas variantes. ¿Está mal? Claro que está mal. Un jubilado tiene que cobrar 4, 5, 6, 7 y algún día 800 euros. Eso sería 800 dólares, 3 euros, lo que sea. Y mil también. Y más aquellos que han cobrado bien. Pero no deberían cobrar 14 mil como nuestra ex vicepresidente. No deberían cobrar 14 mil. Ella misma debería renunciar. Pero no le interesa, porque no le interesan los argentinos. Cree que es su derecho, cree que es una faraona, cree que es la gran benefactora del país, cree que es la mujer más impresionante que dio la historia política argentina. Y sus adeptas creen lo mismo. He visto en Twitter, me reía, ¿no? Frente a ese comentario, yo no quiero ser Cristina Kirchner, no lo vas a ser ni en mil años, Mamu, le ponen ahí las chicas, las chicas de los colectivos de Cristina. Porque Cristina, además de existir el colectivo de Cristina, Cristina tiene su propio colectivo. Hay gente que le encanta el temperamento de Cristina, que aman, que darían la vida por Cristina si hubieran interpuesto entre esos, no sé, ¿cómo se llamaban? Revolución liberal, no, liberal, no, no eran, este, Revolución algo, ¿sí? Los dos descolgados y estos que salieron, que tienen que ir presos, obviamente. Si atentaron, atentaron, si está aprobado, está aprobado, a la mierda. Podrían haber causado magnicio, lo hubiéramos tenido de heroína encima y de prócer, Argentina, el primer cozo fallecido, bueno, hubo algún presidente o vicepresidente que falleció por los 30, por los 40, quizás ustedes lo tengan más en la memoria, ¿sí? Yo en esa época era muy jovencito, no, no estaba, no estaba, ¿Alem no fue? No, alguien, no me sale, bueno, gente, yo les agradezco mucho, yo creo que lo que se viene ahora es tremendo, hay que tener un plan C, un plan D, un plan E, porque esta gente va a hacer todo lo posible por desestabilizar, seguir golpeando, son esencialmente golpistas, son esencialmente golpistas y son esencialmente golpistas en esta oportunidad, mucho más todavía, porque están perdiendo el dinero de su vida, la cantidad de negocios que hicieron con la máquina de imprimir papelitos de colores es absolutamente increíble y son todos millonarios, tomá la lista de estos 42 senadores que votaron por el rechazo al DNU y son todos millonarios, todos, absoluta, la política los hizo rico, no hay gente que viva con verdadera austeridad, se movieron en ese ámbito desde que son chiquitos y ahí están, buscando siempre, buscando siempre, no su mejor versión, no la mejor versión para la población, para todos los argentinos, no el bienestar del pueblo, están ahí porque es un buen negocio ser senador, diputado, político, están en un puesto alto en la administración pública y eso hay que empezar a cortarlo y como Javier Milley y sus equipos vinieron a cortar esto y han demostrado que realmente quieren hacerlo, los tipos no están dispuestos a ceder ese poder que antes tenían. Gracias gente por estar aquí, por más, más y más decretos, leyes, DNU, hay que darles y entrarles por todos lados, investigaciones, destapen las ollas, saquen la mugre debajo de la alfombra, únanse como equipo, únanse, la libertad avanza como equipo, conózcanse, coman juntos, lleven su vianda, coman en una plaza, salgan a conversar, a caminar, a lo que sea, pero busquen una unión de equipo porque la unión hará la fuerza del concepto y del criterio y hay que apoyarse entre todos porque de esa manera les vamos a dar menos de comer y con mucha fortaleza hay que obligarlos a ceder en sus posiciones de privilegios, ese es el secreto para la Argentina que se viene y eso es lo que el pueblo espera, por eso la adhesión, por eso hay mucha gente festejando, por eso hay muchos abuelos que incluso hablan positivamente y me dicen yo estoy dispuesto, voy a bancar, voy a bancar porque sé que este es el camino, gracias gente por estar aquí en esto que es la libertad avanza por el mundo, yo soy Alex Pazola, Alejandro, un argentino que le tocó irse porque no tenía cómo hacer para parar la olla con cuatro pibes, así que bueno, nada, seguiré hablando de esto de política de mi manera y con mi estilo porque bueno, soy así y las cosas que me olvidé, si pueden, escríbanlas porque me encantaría recordarlas porque a veces se me puede ir a memoria alguna que otra cosa, gracias por estar aquí.